La madre de Alessandro Guzmán Feliz desea que a cada uno de los acusados en la muerte de su hijo le dicten al menos 300 años de cárcel para que no vuelvan a salir a las calles a matar a personas inocentes. Yo no quiero que otra madre pase por lo que yo estoy pasando en este momento, afirmó Leandra Feliz durante un programa matutino de televisión en el canal Fox News, realizada esta mañana. Además dijo que se quiere mantener fuerte por su hijo y por todo el apoyo que le ha dado la comunidad latina y estadounidense en el caso del adolescente de 15 años, que fue asesinado el pasado miércoles 20 de junio a las afueras de una bodega en el Bronx, por miembros de la pandilla Los Trinitarios. Afirmó que no quiere que a los asesinos de su hijo le impongan 40 años ni 50 años de reclusión en prisión, porque eso indicaría que algún día saldrán de la cárcel y continuarán haciendo daño. La tarde del miércoles fue el sepelio de su hijo y la mujer agregó que el apoyo de las personas fue el empujón que necesitaba para salir adelante luego de la tragedia. Al igual, Leandra Feliz agradeció la labor del departamento de policía de Nueva York por haber atrapado a ocho sospechosos en el asesinato por error de su hijo. Los Trinitarios Los Trinitarios Los Trinitarios Los Trinitarios Los Trinitarios Los Trinitarios